El unicornio azul Alguien sabe de él, le ruego información, cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor y mucho con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión. Pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. 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 Se fue.